Ya llegó, ya está aquí, debió de haber entrado con nosotros ayer, pero por cuestiones de tiempo, Ramiro Padilla Atondo, llega hoy, el autor del Pequeño Chayro Ilustrado, analista, amigo de la casa, ya está, listo para hablar sin censura. Querido Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Viquenzo, qué gusto saludarte en esta semana caótica, extraña, donde todo está al revés. ¿Cómo estás, mi querido Viquenzo? Pues, buscando tu opinión conocedora, ¿cómo ves que se puede aventar un viaje uno de cuatro días comiéndose la Moise? O que puede uno fumarse hasta 56 cigarrillos al día, dice una diputada del PRI. Ya ni la chinga, ¿no? O sea, salir así, tan ignorante en tribuna, está cabrón. Perdón por lo de conocer tu opinión conocedora, pero bueno, tampoco somos unos angelitos, querido Ramiro. Y mira, mira, yo lo he dicho, lo escribí hace algunos años en un artículo que se llama historia privada de la cannabis, que lo publicamos cuando don Federico Arreola, pues, no estaba asociado con Televisa, cuando andaba en otra onda. Y yo expliqué, básicamente, que, pues, el asunto de la marihuana es un asunto que ya tiene una data muy larga. De hecho, marihuana en Estados Unidos siempre se pronunció marihuana, porque, pues, era un asunto de mexicanos y de neos. Esa era la percepción que querían los norteamericanos acerca de la marihuana, y también porque era una competencia desleal, o, digamos, una alternativa barata y sin efectos secundarios para el alcohol y el tabaco. Entonces, los norteamericanos que se aventaron en la década de 1930, esta guerrita de declaraciones para satanizar a la marihuana, y ahora, pues, con todas las propiedades que tiene la cannabis, pues, obviamente, pues, se entiende que se requiere para muchas cosas, para tratamientos, por ejemplo, para niños que tienen algunos padecimientos, que les ha ayudado, a los niños que tienen ataques, les ha ayudado muchísimo, ¿no?, la sustancia activa de la marihuana. Tiene muchos usos también. El cáñamo, que es la vara de la marihuana, también tiene muchos usos industriales, para la cual algunas compañías norteamericanas, pues, lógicamente, la satanizaron, pues, para ellos vender sus productos sintéticos. Ahora, lo que dice la diputada, pues, lógicamente, tenemos que entender nosotros, mexicanos, que en general, en la historia de la Cámara de Diputados, pues, no hemos tenido los más brillantes. Hasta doña Carmelita Salinas, una diputada, ¿no? Y tenemos esta monstruosidad llamada diputados plurinominales, que yo también le he preguntado, ¿hasta qué grado esos plurinominales?, que nadie votó por ellos, pues, te doy un ejemplo, está el clavillazo Ochoa Reza ahí, un tipo inservible, que no llegó porque nadie haya votado por él, sino simplemente llegó porque estaba conectado. Mi pregunta también sería, ¿qué hacen esa bola de tarados que no pueden citar? Yo recuerdo que había un video, bien chingón, en el pincinero, de que les preguntaron, a lo creo que fue al Congreso de Jalisco, los tres libros que habían marcado su vida, y salían los carados diciendo que el principito fue que el libro chiquito así. Lógicamente, con ese tipo de ideas que tienen estos cuates, pues, es absolutamente imposible que conozcan a fondo, ya sea a la superficie, que se sienten y lean algo al respecto, ¿no? Uno quisiera de corazón que estos cabrones entendieran poquito del tema del que están hablando y no salir a hacer el ridículo como lo hizo esta diputada. Y el viaje, pues, que se está aventando ella, pues, está bien cabrón. Y, pues, ahí queda el ridículo para la posteridad, como quedan muchos ridículos que hacen muchos diputados, mi querido Vicenzo. Oye, dice un amigo, andan muy bravos en las opiniones del día de hoy. Padilla, ni modo que no le ponga, si no debería de aprovechar la cara. Mira, ah, cabrón, andan con todo, contra ti también. Hay muchas historias muy bonitas de esa cosa, ¿no? No es que uno sea acá, súper usuario, pero de vez en cuando para dormir es lo mejor que puedes hacer. Dormir bien a gusto. Pues, también te digo muchas cosas que se pueden hacer. No, no, yo, 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 yo. El que se hagan hipócrita y el que se hagan persimilado a estas alturas de la vida, pues, que no, que no mamen. Yo, bueno, que no mamen. Este asunto también tiene que ver con la, pues, con el mercado. De hecho, el mercado de la marihuana llegó a ser el 60% de los ingresos de los carteles en México. Imagínate la cantidad de dinero que se echan. O sea, tú a legalizar las drogas, le estás quitando una porción gigantesca del mercado, los carteles, o sea, ese mercado negro. Porque todo lo que sea mercado negro genera gigantescos ingresos. Entonces, nosotros, si legalizamos las drogas, pues, órale, dime. Estoy leyendo que con la expedición de la Ley Federal de la Regulación de la Cannabis, se calcula que se recaudarán aproximadamente 15.543.3995 pesos de impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, y 1.534.300.400 pesos de IVA, eso sin contar los 1.628 millones de pesos de ISR a precios de 2021. O sea, que estaríamos hablando de recaudar más de 18 mil millones de pesos por el uso recreativo de la marihuana. Y nada más para que quede claro, eso de que la marihuana para dormir, puro pinche cuento, eh, conste que a mí no me funcionó. En tres pinches toques y me puse paranoico, me tuve que bañar y no pude dormir ese día. Pero bueno, a ver. Ramiro, 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 vamos a hablar. ¿De cuál usas, padre? ¿De cuál usas? Pues, es activa bolímpica. O sea, tiene que determinar que una va para arriba y otra va para abajo. Eso hasta un niño de kinder no sabe, padre. Bueno, por cierto, le mando un saludo a mi buen amigo de toda la vida, al buen Seco, al buen Arturo, que cuando le pegó un jalón sentía que se ahogaba con el agua de la alberca. Pero bueno, a ver, Ramiro, este... A ver, déjame...